Mi nombre es Lucas Parada, soy el profe de danza folclórica del club atlético New South Wales. El taller se da los jueves de 7 y media a 8 y media y es un taller que está abierto para todo el público de cualquier edad, que tenga ganas de divertirse un rato, de pasarla bien y expresar lo que sienta con la danza. En el taller se basa en la cultura folclórica argentina y leprosa, sin lugar a dudas. Nuestras danzas argentinas, para que sean folclóricas, tienen que tener un recorrido en el tiempo. Las vamos a ir viendo en su contexto, región, política, sociocultural. La idea más que todo es que se animan a venir, que la pasen bien. En este momento son todas mujeres las que están en el taller, así que si los hombres se animan también pueden participar.